Ella, en su momento, cuando quedó embarazada, a los 17 años, tuvo que tomar una decisión, si era tenerme o abortarme, como querían algunas personas. Cuando estaba en la escuela, yo escuchaba a los compañeritos, decían que ellos iban atletismo, ellos iban al poli, ellos iban a correr aquí. Y yo me acordaba que mi mamá iba a hacer ejercicios y siempre estaba ahí, pero yo no me acordaba de ver nadie corriendo ahí. Entonces, un día yo me fui sin permiso, salí de la escuela, de hecho, hasta me fugué. Y ahí empezó esto. Siempre fue una madre sobreprotectora, o yo diría que súper protectora. Entonces, ella hasta se iba a echar peranas con los equipos de Juegos Nacionales a hacer eliminatorias. Y no me acuerdo si fue a algunos Juegos, pero sí iba conmigo, acompañándome, hacer cualquier cosa, ir a cocinar, con tal de estar ahí vigilándome, porque sabía que yo era medio travieso. Y no, son cosas que son de mucha felicidad para mí, saber que ella me acompañó durante ese proceso, siempre y cuando ella podía. Mi mamá, el mayor consejo que me dio fue nunca tener miedo. O sea, ella fue lo que me resaltó siempre, que yo tenía, yo era muy inseguro a veces de las cosas, o siempre andaba buscando la aprobación de la gente para hacer las cosas. Y ella siempre me dijo que fuera muy seguro y que fuera valiente, y que nunca tuviera miedo de las adversidades. Nunca fuimos una familia muy, muy agenerada. De hecho, nosotros pasábamos necesidades y yo le había prometido a ella que apenas yo fuera alguien en la vida, apenas pudiera, yo le iba a hacer la casa nueva. Y de hecho, fue difícil en los primeros meses, pero al final de cuentas terminamos, terminé haciéndole, cumpliéndole ese sueño y esa promesa que yo había hecho de niño, niña tonto, sin ideas de lo que en realidad era la vida, yo le prometí eso y cinco años después cumplí lo que le había prometido. Y fue triste, porque a la misma vez haberle construido la casa, hacerle todo como se lo había prometido, ella falleció una semana después, sí pudo ver, sí pudo disfrutar, pero a la misma vez es una gran satisfacción como persona de mi parte, pero a la misma vez es una gran tristeza saber que ella no pudo disfrutar de lo que yo le había prometido. Gracias a Dios, ella me tuvo y sobre muchas cosas, pero sobre esas más que todo yo la amo y la voy a amar siempre porque ella subía por mí y yo traté de dar la mía por ella, pero en el momento no se pudo y gracias a Dios, como te digo, tuve una gran madre desde el principio y yo hasta el fin. Hola, soy Nery Cárdenas, porque mamá va primero.